Buenos días, buenos días, gente, aquí estamos otra vez en una edición más de Los Limpia Finca, gente, la misión de hoy es hacer un camino para que lo estrenen los muchachos de las planchas, los samuráis y los buggy, que van a ser como entre 40 y vienen también como 5 o 6 UTB, bien bravos, bien bravos a darle, déjenme decirles lo que les dije yo a ellos, para que lo escuchen aquí, todos los que no están en el chat y todas esas cosas, la mayor parte de la gente que está en el chat son los dueños de las planchas, no los que son copilotos y eso, nosotros llevamos desde mujeres al volante, hace más o menos como 3 meses, sin usar la finca donde los vamos a llevar, estamos dejándosela a ellos para que ellos sean los que rompan los caminos, en estos momentos yo no sé cómo voy a hacer para yo poder ser el primero, porque ninguno de mis carros tiene como más pequeña, la Rone tiene 33 y la Loba tiene 35 y por donde los quiero llevar, ninguna de las dos pasa, así que ese evento va a estar bien bueno, no te lo pierdas, próximo fin de semana, hoy la meta es, en el video de los militares con la comida MRE, vamos a ver si nosotros podemos hacer esa caminata, pero haciendo el camino para que ellos puedan disfrutárselo, porque hay varias furnias buenas de fango, por lo menos como 3 cuestas y algo bien chévere, así que gente, quédense con nosotros que esto va a estar bueno el día de hoy. Ya tenemos nuestro desayuno gente, auspiciado por Guardia Ofron y Ida Alfonso, y le dimos a Pacheco la barrita Festivals, pero mira que chiquitita, bueno lo que se salvó, Raúl y Andrés la encontraron y solamente dejaron una y media, y esa una y media la vamos a abrir ya mismo para compartirla, entre todos, ahora cuando hagamos nuestro desayuno. Dime si no le sienten los granitos de sal, ¿verdad? Muy buena. Sí, de verdad que son brutales esos chocolates, y les doy gracias a ustedes por haber visto el video, sé que no es un video de fango, que no es un video de los jeeps y del taller, ¿verdad? Pero algo que yo quise compartir con ustedes, como familia que somos en el canal, ¿verdad? Y la semana que viene voy a hacer un video que va a ser una temática diferente, pero no lo quiero decir, porque cada vez que digo mis ideas y de repente no tengo tiempo de hacerlo, pues ya otra persona hace la misma idea, y después quedo yo como el que me copié de él, porque él lo hizo primero, así que mejor me quedo calladito, y cuando salga esa nueva temática, ustedes me dejan saber si gusta o no gusta. Desde ahora les digo, no tiene que ver con los jeeps, ni con comida, pero es algo de ustedes, de ustedes y yo. Así que todos ustedes van a interactuar en esa nueva seccióncita de como un video a la semana o un video al mes, algo bien pequeño. Así que nada gente, vamos a meternos para el monte y vamos a buscar cuál es el camino que vamos a limpiar el día de hoy. Desde ahora les digo, cerca de la poza de nueve pies de profundidad de Harry. Estamos en el monte y queremos mandarle un saludito allá a la esposa de... ¿De quién? Daniel. De Daniel. Ajá, pero ¿cómo se llama ella? Carmen. Carmen, está ahora mismo hospitalizada, está en recuperación. Él está con nosotros el día de hoy para despejarse un poquito de la mente, ¿verdad? Pero la va a pasar súper bien y ella va a estar viendo este video en el televisor de allí del hospital. Así que espero que juzgué también a las enfermeras y a todas esas personas. Carmen, yo sé que te vas a recuperar y vas a estar bien. Ya muy pronto va a estar en tu casa y nosotros hoy vamos a sacarle el jugo a Daniel, que trajo tremenda máquina de picar palos. Hay delfonso. Eso es así. Y otra misión que tenemos es ver dónde cayó la mía, la eléctrica. La última vez que fuimos se quedó en el área donde estábamos usando, la sacó toda la batería y nos fuimos y se nos olvidó. Así que vamos a ver después de un mes y pico, dos meses casi. A ver si la encontramos. Vamos a ver si está todavía por allí. Así que gente, vamos para el monte. ¿Está dónde el boquete esa lluviera? Fue el bumper de la otra hasta el frío, ¿sabes? ¡Ey ya! Va a estar el jodón esto para las planchas, se van a curar bien puras. ¡Aquí vamos los Limpia Finca! ¡Zumba con la ropa! ¡Ahí ya va la otra! Las planchas se van a curar por los pasajes. ¡Está chisito! La cuesta de los retrovisores, Harry. Cuando me dio la plancha por ir para abajo, mira. ¡Voy cómo está! Mira, Harry, mira. ¡Ay, pa! ¡Ay, gente! ¡Vaya, pa! ¡Cuánta es eso! Gente, empezaron los problemas. La otra encajadita allá y nosotros también. ¿Por qué se está no? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí va, ahí va. ¡Ay, pa! Se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue. A ese lado, otra chico. Se tiró muy confiado, porque se tiró muy confiado. No pude grabar. No pude grabar eso. No pude grabar eso. Nunca había visto la cantidad de agua así en esta finca. Miren cómo está la loba casi atollada. La otra hubo que ponerle los lockers para poder sacarla donde cayó. Y de verdad que hoy va a parecer un día de escranbeo, pero nosotros hoy vamos a meternos por ahí para adentro, que se supone que salgamos aquí. No creo que lo vayamos a lograr, porque somos solamente ocho. Yo esperaba por lo menos doce personas entre todos. Pero pues mañana es el Día de las Madres y muchos cancelaron por eso. Así que manos a la obra. La dieta del pan se fue por hoy. Miren, de verdad que para poder abrir este camino natural, para hacer que se metan los casos, hay que darle el pan. El camino original es este que está detrás de mí, pero hay muchos árboles y todo. Nos vamos a ir solamente de ganchería, 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 aunque ve que quede con mil curvas. Miren el sendero que ya llevamos, gente, qué bonito. Ya pudiera decir 100 pies más o menos, dejándome llevar por el taller mío, que mire 100. Y Mr. Pacheco hoy tiene nitro. Míralo por dónde va por allá abajo. ¡Pachequito! Va a las millas, pero le dije, haz camino al site tuyo. Y nosotros vamos agrandando poco a poco hasta que lo hagamos el camino como es. ¡Para, para! ¡No voy a llevar a mi coño! Esto es lo que hay para las planchas. Vamos a ver eso ahí. Míralo ya, Luis. Mira que se aguante ahí. Encontramos el camino por donde estuvimos caminando aquella vez. Oreo está súper feliz y Milo se empejó y se montó dentro de la Honel. No hay quien lo saque de ahí. Así que Milo nos hizo caminar hoy. Vamos a ver cómo nos va por aquí para arriba. Este tipo no se puede bregar. Esto es lo que vino fue a dormir nada más. ¡Ay, bendita! Está dejoncando, Milo. Mira, Alfonso se encontró y con una supuesta toronja y es limón cabro. Lo bueno es que te va a limpiar las tripas por dentro, ¿viste? Yo está buena. Lo que te queda de bajiga lo vas a escupir esta noche. ¡Ah, qué bueno! Pero no lo vas a escupir por la boca, ¿sabes? Estamos jalando un palo que está en el mismo medio. Lo va a molestar. Ando con el winch. Está, ya lo va a... No, no lo va a brincar la guarda. No, no, hay que sacarla, hay que sacarla. Sí, chalo por el medio. Sí, chalo ahí, pero ahí está. Dale, más. Sí, sí, sí. Lo queríamos dejar, pero tiene más de un pie de alto. Y eso va a ser un obstáculo, para ser algo más pequeña. Pensaba que estaba medio seco. Está seco, está muerto, pero todavía está durito. Tenemos a Pachequito, no pudo romper ese palito. Ahora le va a dar el Juvel. Ya el primo le dio adelante. No, pero Juvel, no dejes pasar la oportunidad. Vamos a ver. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Juvel? ¡Ah! ¿Qué pasó? Esto son los datos, mami chuli. ¡Ah, no! ¡No, hombre, no! ¡Para, para! Ahora voy yo, ahora voy yo. ¡Dá, hombre, dá, hombre, dá, hombre! ¡Ah, mira el dedo, bro! ¡Ah! ¡El monstruo! Guardi, ahí arriba. Guardi, no voy a usar más guantes. Metí el dedo ahí, ¿sabes? Hay uno que viene y dice que yo lo acabo de grabar y no hago nada. ¡Ah! Pero cuando estoy grabando no puedo hacer nada. ¿Cómo sale el video? ¡Eso! ¡Claro! Si no, no hay video. Es que no tiene veinte malos como un culpo. ¡Claro! ¡Ah! ¡Eso está podrio! Ganchería chiquitita. Todo ganchería pequeña. El camino que hicimos los militares fue por allí. Ya estoy encaminado otra vez. Están baratas aquí. Ah, ok. Yo con una florzita y le es barata y la pongo roja. Sí. ¿Pacheco algo para la cámara? No, no, yo no estoy. ¿Pacheco no le gusta? ¿Por qué estás preguntando cuánto falta? Está desesperado. Pregúntale a Harry cuánto le hemos dado. Bueno, nos llevamos tantas horas, ¿sabes? ¿A cuántas horas en gel y la empezamos? A las nueve y pico. ¿Nueve? ¿Dos horas y media? Dile, dile para Chiquito cuánto falta ahí. Dos horas y media nada más no sabe. ¿Era el Júbel? ¿Era? ¡Ostras! Júbel no ha sudado nada. No ha estado el tiempo. Hay esperanza de que de verdad lleguemos a donde. ¿Era? Nosotros estamos en el norte haciendo ruido. Harry, Harry. Fuera del aire. Definitivamente falta demasiado. No vamos a lograrlo entre ocho. Es mucho lo que hay que talar. Y el rastro del camino anterior está un poco desaparecido. Así que vamos a ver si lo encontramos. Bueno. Este fue el camino que hicimos anterior. Miren aquí. Es un bypass a un árbol que está caído ahí. Vine hasta aquí caminando a ver si veía la sierra. Pero ya veo que la perdí. Sierrita eléctrica. Me dejaron un suscriptor y la batería de Arlene. Del abanico del camping. Lamentablemente, gente. No vamos a lograr. La meta que era conectar. El camino que estamos haciendo nuevo. Con este. Para que las planchas y los samuráis se lo disfrutaran. Esta cuesta le iban a dar chévere. La ven cortita, pero... Es bien inclinada. No los puedo meter para acá. Porque no van a tener donde virar. Máximo pueden caber cinco o seis. Y después se va a formar un despelote. Tratando de virar acá abajo. Que miren el camino. Qué chévere quedó. Este fue el último limpio finca que hicimos. Míralo, miren. Y ahora encontramos la conexión a este camino. Pero hace falta un limpio finca invitacional. De por lo menos veinte miembros. Bien dispuestos a darle. Así que otro día será. Voy a buscar fecha. Y lo voy a anunciar. Y lo estrenamos con otro grupo. Con los dominicanos o algo así. O el CAT. Esto está bien fangoso. Gente, bien fangoso. Las botas se me van hasta la mitad. La loba y la jone. Para aquí no pueden venir a nada. Así que vamos a caminar para atrás. Hasta donde tenemos los carros. Y hace rato no me grabo la cara. Pero estoy... ¿Está fría el agua? Voy, voy para allá. Bueno, y vamos en regreso. En este bosque. Esta es la parte más difícil. Y si no llega a ser por estos palitos así que vimos. Que se ven que están nuevecitos. Nos hubiésemos perdido otra vez. Porque el rastro que dejamos nosotros. ¿Ves? Esto es lo que estamos buscando. Ver el rastro viejo. Este tipo de cortes que hicimos la primera vez que entramos. Es el que nosotros nos dice por dónde es. Pero estamos huyendo a todo lo que sean este tipo de árbol grande. Todo es arbultito, chiquitito, pequeñito. Todo eso así. Con muchas curvas. Muchachos, mira. Eso viene para llegar a los limpia finca, mira. A comer papi chuli. ¿Qué tiene ese sanguí adentro? Mortadella de la gorda. De la gorda. La flaquita. Los datos son los datos. Y el mortadella de la gorda. Aquí tenemos los muchachos. Nuestro limpia finca de hoy. Mediéndole a la buena mortadella, papi. ¿Qué es eso, Juve? ¿Qué es ese sanguí? Un arrocito. Arroz. Mira, guardi. El de Juve le metió arroz. Está loco y se mata. Era Oreo y Milo y de Alfonso. Estamos muertos, gente. Lamentablemente la meta no se puede cumplir. De verdad, hace falta un limpia finca de 20 personas. Bravo. Porque lo que queda es ya trabajo durito. Chiquito, ¿qué hay para el próximo limpia finca? ¿Va a haber tío Nono? ¿Para que se apunten? Hay uno que otro que si no hay comida no vienen. Estamos recogiendo ya. Ya, de verdad. ¿Qué hora será? ¿Alguien que diga la hora? Digo ahora. 12 y 41. ¿12 y 41? La una de la tarde. Es hora del Sun Hill. No, no. Estamos terminando ya. Recogiendo la basurita. Bien chévere. No se queda nada por ahí. Ah, mira, guardi. Se me olvida. Dímelo. Para dar un saludito a Raúl Castro de Miami. Y el papá que cumplió hace 3 semanas por ahí. 89 años. 89, papi. Eso no lo compre todo el mundo. Sí. Allá no se llega. Creo que es suscriptor del canal. No se pide ningún video. Y el hombre de Miami. De Miami. Estamos haciendo negociando. Puede que sea alguien de Flash Shine y Blue Char. Eso es. Saludos, Raúl Castro. Sí. Llávatelo a mi char. En memoria, en memoria, en gui, Dios mío. Que lo tenga en la gloria y todo. Y que esté bien y que todo sea. Pa' Gelson. No es memoria de Gelson. Tu machete vino a talar, papá. Tú no. Pero el machete sí. Pero lamentablemente decirte que quedó mellado. Miren eso. Ay, papá. Así que los tres canales no son muy buenos, que digamos. Pero nada que con una pulidora es más. Este lo convertimos en un machete de picar puerco. Esos chiquitos, los que le gustan a Brian. Eso es. Vamos, cómo vamos, cómo vamos. Por ahí. Palabritas ahí. Claro, güey. ¿Cómo vamos? Hablen, a ver. Vamos, Zumba y Uber. Aquí, mira, qué caminito bello, mira. Entre los árboles. ¿Y en qué andamos, en qué andamos? Andamos en la loba, papi. Articulando la otra, papá. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Durito, durito. La loba, la loba. La loba, la loba. Durito, pa' qué, durito, pa' qué. Durito, pa' qué. Durito, pa' qué, durito, pa' qué. Dile, Javi. Durito, pa' qué. Esos recios quedaron heavy, ¿viste? Durito, pa' qué, durito, pa' qué. Vamos, pues, la loba es la loba. Se quedó chulo, ese cantito. La loba es la loba. La loba es la loba, dile, Javi. Sí, estoy aquí, esto. Estamos arreglados. Muy bien, el día de Montero sin 4x4 allí. Que suba esta aquí. ¿Qué suba aquí no es nada? Ay, eso me tengo buenos recuerdos. Sin 4x4. ¿Quién era estaba guiando? Ay, Pachequito. Este, hermano. Sin el 4x4, papi. Ay, low, low. Ahora sí, está guiando. Ay, Pachequito, falta de papá. Ay, dura aquí. Zumba. Ay, qué duro, qué duro. Qué duro. Estamos en la loba, Pacheco. Qué duro. Mira, ni salpica. Ni salpica para un duro. Salpico, Pacheco, mira. No le más maña que fuerza. Que fuerza. No, 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 no. Ahí está la cueva que va desde Sidra hasta Camuy en teleférico. Ida y vuelta. Ida y vuelta, exacto. Y creo que también están haciendo un pasadizo para llegar a Jaiuya. Ah, importante, sí. A la cueva de Jaiuya. Y te regalan un boleto para que te montes en el globo de Jaiuya. Sí. La última cueva que hicieron aquí. Mira, está sabrosa. Vamos a ver si Guardi mete las parcas para ir. Ay, papá. Está bueno. Sonre. Miren cómo ha crecido el pasto en donde vinieron las Monteros, las Toyotas y todo. Aquí les vamos a dar una vueltita leve, leve a los samuráis. Ellos lo que quieren venir es a destruir. Pues a destruir van para donde están las pozas, el fango gruesito. Pero como quiera, quiero que conozcan lo bonito. Se cayó Ida y el forzo, papá. En vez de bajarte, vas a coger. Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo. Mira, dame, hay que amarrarlo, está bien espetado. Por razón no se mueve bien la guagua. Es que tú quieres un winche. ¿Quieres un winche? ¿Tú quieres un winche para eso? Está bien espetado. ¿Quién quiere? Dobla, dobla. Ay, ay, ay. Dobla. La cuenca del Caribe. No, 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 no. La cuenca. Si nos pegamos a la urea acá, no tenemos que hacer eso todo, pabecito. Ahí. Coger la de huella, hermano. La de pal, la de pal. Ah, vaya. Ahí pegó, ahí pegó, ahí pegó, ahí pegó. Con la tierra, hermano. Porque acuérdate de caro, no está soldado. Fíjate lo que tienes en todas ellas. Ah, pero qué bueno. Está bueno, está bueno. Si coges por el pasto, baja el barrio. Sí. Porque está mojado. Alfonso, acuérdate un ratito a descansar ahí. ¿Ah? Que te acuérdate un ratito a descansar ahí. Si tú me quieres ver. Lado de lluvia. Dale, vamos a ver. Acá, vea que son dos. Dale, 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 dale. Ay, era eso, guardi. Era, guardi. Dale. Y con las pega-pegas, con las pega-pegas entre medio. Ay, papá. ¿Y con eso no me das pega-pegas? Uy, llévatelo. Y la gente es mala, como suelta a los perros. Llevarlo en algún refugio, que es mejor. Mira, mira, mira. Mira, mira. 這個 porque estáis con el re nao. Ahí, Orión. Ahí, Orión. Eso sí. ¿Ocreo, ocreo, ocreo? Ocreo, ocreo. Ocreo. Ya nos embola. Oygua, o rendez auch. Coelo, coelo, pelo. Lo, electro. Coelo, pelo. Coelo, pelo. Coelo, pelo, pelo. Coelo, correo. Coelo, pelo. Voicio, pelo, pelo. Coelo, pelo, pelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ahora va a la loba vamos a ver como le da Luis estás en el mismo lado estás haciendo lo mismo activando la cuestita ahí va, ahí va, ahí va ay bendito, ay bendito mira, esa es la loba la loba empezaron los problemas, papi la forrón no va para atrás y estoy encallado frente a los palos de Chávez, donde está saldrá ahí, Ari? ahí sale está bien, mira, mira no son bros, cae a risco cae a risco, sí, mira mira, mira, ahí la huella la profundidad tiene cinco ahí ha hecho que tiene 23.000 pies de profundidad ahora mismo metíte la goma cuando quiera guardi, aquí tenemos a Pachequito que tiene prisa lo están esperando díselo a guardi ahí los datos son los datos díselo, díselo di espera de madre pero dile que te quede que qué dile que te quieres qué qué dijo el Juegel que me te quede que me te quede que te deposita ni que lo está esperando siempre que salimos siempre es lo mismo lo mismo yo ay bendito y los datos son los datos siempre está jorado mira cuánto falta para salir mira cuándo nos vamos yo me paro en la quinta y mierda ay pues no pero no hablaste jari dios la verdad jari haga así como dice el Juegel como dice el Juegel ay ya ya como dice el Juegel los qué los datos son los datos papá bueno y qué limpia finca termina si no venimos al Sun Hill es a diantre ya van dos me caigo me caigo me caigo me caigo ya van dos la otra no te agarres ahí si te agarres otra bendita y el esfuerzo se cayó se cayó aquí se esforzo sí que demanda el Sun Hill no jamás jamás irnos no grabé la comida no grabé nada para seguir enseñándoles pollo y papa pero esta es la mejor parte del limpia finca al finalizar cuando hagamos el limpia finca próximo que vamos a hacer que es grande de 20 personas te voy a traer a todos ahí para que prueben ese pollo que es cosa mágica y si estás Jaime viendo este video te debo traerte aquí para que tú pruebes ese pollito qué bueno es y nosotros ahora supuestamente Pacheco dice que aquí hay un garaje de gasolina que permite sacarle un poco de fuego a los cafos así que vamos a sacarle un poquito por encima y se acaba este video nos vemos ahorita la otra ya le suena este eje clic 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 el de allá es el nuevo este es el que siempre ha estado ahí y no pasa roto así que toca montárselo pero este cristal está guagua tiene mucho poder para ese tren delantero estoy loco por botárselo hacer la manga al frente y poder disfrutármela de verdad la loba sigue siendo la loba ahora sí me despido de ustedes aquí con los muchachos estamos ya terminando las labores del día de hoy no logramos la meta pero contamos con varias personas de limpia fincas que se supone que venían hoy pero por el día de las madres pues se canceló verdad para ellos de parte de ellos hacia nosotros nosotros como quiera estamos aquí dando la milla extra para tener caminos nuevos hacer caminos para que se entretengan ustedes de verdad que ahí van a salir unas cuestas bastante chéveres pero ahí sí voy a pedir ayuda próximo limpia finca quisiera conseguir por lo menos 20 personas que seamos todos como 10 míos 10 nuevos para ver si terminamos ese camino y empezamos a darle acción así que ahora sí me despido de todos ¡Hola muchachos! ¡1, 2 y 3! ¡Yeah! ese es el pitirre miren los ahí los dos y aquel es el ruiseñor yo no sé ni cómo le dije ruiseñor a un pitirre y por ahí está la paloma la escucho por ahí está la paloma en algún lado yo creo que está en esa palma mírala allá arriba mírala aquí mírala aquí mírala la paloma ahí no sé si es el ruiseñor no sé si es el ruiseñor no sé si es el ruiseñor